Te amo Que no puedo, no, no Vivir sin ti Pensamiento Si me dices lo que siento por tu amor Mujer 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 Quiéreme como yo, te quiero a ti Quiéreme como yo, te quiero a ti Mujer 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 Dice si tu amor me queda un poco Te aseguro que me vuelvo loco Mujer Mujer Te amo Que no puedo, no, no, vivir sin ti Pensamiento Si me dices lo que siento por tu amor Mujer 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 Dice si tu amor me queda un poco Te aseguro que me vuelvo loco Mujer 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 Quédeme como yo te quiero a ti Quédeme como yo te quiero a ti Quédeme como yo, 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 te quiero a ti Gracias.